Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de PoenisWrite Y bueno, continuamos donde lo dejamos Estamos aún en el caso De Edgworth Y bueno, ahora estamos en el día De... Bueno Del caso Del juicio, para así decirlo Del juicio Vale, empieza El juicio Se supone Sí, tribunal del distrito número 3 Sí, empieza el juicio Y ya 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 Vale, tenemos el plano aéreo Vale 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 Empezamos con el... Interrogatorio Vale, a ver Voy a presionar aquí Vale 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 Gracias por ver el video 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 Creo que sí Protesto Estaba en mi coche Voy a presionar aquí Presionar más Presionar más Presionar más Y Y Presionar más Y Y Y Y Presionar más Presionar más Presionar más Presionar más Y 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 allá foto del lago foto del lago foto del lago foto del lago foto del glasef foto del glasef foto atac y Presiono. Presiono. Presiono más. Presiono Cuando escuche El rey de mí Para mis prismáticos Foto del lago Mostrar prueba Tengo pruebas La cámara de Lota La cámara de Lota La cámara de Lota La cámara de Lota Gracias. Muy bien, vamos allá. Presiona aquí. Presiona aquí. Presiona aquí. Presiona aquí. Presiona aquí. Presiona aquí. Solita la ampliación. Presiona aquí. Presiona aquí. Presiona aquí. Presiona aquí. Presiona aquí. Presiona aquí. Foto del lago actualizada Foto del lago actualizada La mano Vamos a mostrar ahora La pistola Son de la mano derecha Son de la mano derecha La propia víctima Son de la mano derecha Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.